Hola, en este vídeo vamos a enseñarte cómo aplicar la mascarilla de karité de René Furterer. Tienes que aplicarla siempre con el pelo húmedo. Después de lavarlo, retira el exceso de agua con una toalla, sin enroscar, para no estropear el pelo, sin frotar, solo presionando con las manos de esta forma. Ponte una pequeña cantidad de mascarilla en la mano, por ejemplo aquí, el equivalente más o menos a una avellana, y repártela mechón a mechón, siempre desde la mitad del cabello hacia las puntas. Tienes que dejarlo actuar entre 2 y 5 minutos y después aclarar. Sabrás que ya está cuando toques el pelo y notes que rechina. Si lo aplicas una sola vez a la semana es suficiente, aunque puedes hacerlo con más frecuencia si quieres. Esta mascarilla hidrata y repara el cabello. Pero, si tienes también el cuero cabelludo seco, puedes utilizar el aceite de belleza de karité. Haz clic aquí y te explicamos cómo aplicarlo.